Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos los salarios y las bonificaciones del UFC en Las Vegas 11, también hablaremos de Johnny Walker y sus declaraciones posteriores al evento, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo, empecemos. Antes de continuar debemos tener en cuenta que la comisión atlética del estado de Nevada no divulga información sobre el pago de los peleadores, por lo que ninguno de los siguientes datos salariales del evento es oficial, sin embargo puedes obtener una imagen bastante precisa de la paga de un luchador, esto en función de la información oficial publicada en peleas pasadas, entonces en base a esa información aquí está el desglose de la paga estimada para los luchadores que intercambiaron golpes en el evento. Colby Covington se llevó a casa 440 mil dólares, donde 30 mil fueron por el combate, 100 mil de bonificación por victoria y 40 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Tyron Woodley ganó la suma de 380 mil dólares, donde 350 mil fueron por el combate y 30 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Donald Cerrone obtuvo 220 mil dólares, donde 200 mil fueron por el combate y 20 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Nico Price recibió 40 mil dólares, donde 30 mil fueron por el combate y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Kamsat Shimaev se llevó a casa 107 mil dólares, donde 26 mil fueron por el combate, 26 mil de bonificación por victoria, 50 mil de bono por rendimiento de la noche y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Gerald Merchaert recibió 43 mil dólares, donde 38 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Johnny Walker ganó la suma de 101 mil dólares, donde 48 mil fueron por el combate, 48 mil de bonificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Ryan Spann obtuvo 29 mil dólares, donde 24 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Mackenzie Dern se llevó a casa 135 mil dólares, donde 40 mil fueron por el combate, 40 mil de bonificación por victoria, 50 mil de bono de rendimiento de la noche y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Randa Marcos ganó la suma de 37 mil dólares, donde 32 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Kevin Holland recibió 65 mil dólares, donde 30 mil fueron por el combate, 30 mil de bonificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Darren Stewart obtuvo 43 mil dólares, donde 38 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Damon Jackson se llevó a casa 79 mil dólares, donde 12 mil fueron por el combate, 12 mil de bonificación por victoria, 50 mil de bono por rendimiento de la noche y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Mirstad Bechtish ganó la suma de 45 mil dólares, donde 40 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Déjanos comentarios qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC en Las Vegas 11. Johnny Walker dio un paso al frente y regresó a la columna de victorias cuando el brasileño logró su primer triunfo en el UFC desde marzo del 2019. Walker, 18-5 en las MMA y 4-2 en el UFC, derrotó a Ryan Spahn por knockout técnico en el primer asalto, después de una pelea salvaje que lo vio en problemas al inicio, pero luego regresó para reclamar el final. Hablando con los medios de comunicación en el UFC Apex luego de su victoria, Walker admitió que a pesar de asegurar un triunfo, no estaba completamente satisfecho con su actuación. Estoy contento por la victoria, pero no estoy contento con mi desempeño, dijo Walker, debería moverme más, debería sacar más provecho de la pelea, entonces creo que necesito más tiempo, un poco más de actividad, estoy feliz de haber ganado, pero no de la forma en que creo que debería haber ganado. La victoria de Walker enderezó el camino para el brasileño después de que sufrió derrotas consecutivas ante Corey Anderson y Nikita Krylov, pero en lugar de ver derrotas como puntos negativos en su carrera, el joven de 28 años dijo que las aceptó como hitos necesarios en su evolución como artista marcial mixto. Veo mis dos derrotas como parte del proceso, tenían que suceder, dijo Walker, no tengo mucha experiencia, solo 6 años como profesional y 2 años en el UFC, pero la mayor parte del tiempo regresaba de mi lesión, es parte del proceso, solo veo que aprendo de ahí y me digo a mi mismo que si necesito aprender algo más, espero poder aprender de mis victorias. Hubo un poco de consternación en la esquina de Spahn después de la pelea y se pensó que algunos de los golpes finales por parte de Walker fueron ilegales, pero el brasileño afirma que no es un peleador sucio y que no cree que conectó golpes ilegales. Intento ser profesional, trato de golpear en el lugar correcto del lado de la cabeza, dijo Walker, pero ese no es mi trabajo, mi trabajo es luchar, no quiero dar golpes ilegales, no trate de golpear la nuca, no creo que lo haya hecho. Luego de su victoria sobre Spahn, Walker dijo que se quedará en Las Vegas un mes y estará disponible para intervenir para pelear en el peso semicompleto o en el peso pesado durante ese tiempo, pero también dijo que es probable que cualquier reserva repetida en el octágono vea menos breakdance y payasadas locas que antes, ya que busca concentrarse en sus combates. Comenta qué opinas de las declaraciones de Johnny Walker y quién debería ser su siguiente oponente. Leon Edwards quiere poner sus manos sobre Colby Cointon. El contendiente de peso Walter británico recorrió a Twitter el domingo para llamar a Cointon después de su victoria sobre el excampeón Tyrone Woodley en el evento principal del UFC en Las Vegas 11. Cointon venció a Woodley con un knockout técnico en el quinto asalto para recuperarse de su derrota por el título ante el campeón Kamaru Usman en diciembre pasado. Edwards, 18-3 en las MMA y 10-2 en el UFC, quiere pelear contra Cointon antes de fin de año. No te preocupes, voy a derrotar al cabrón racista de Colby en diciembre, publicó Edwards. Espero que Cointon no se una al club de peleadores que no me enfrentarán y salga corriendo como el resto de ellos. Edwards no ha peleado desde julio del 2019. La pandemia y sus restricciones de viaje han sido un obstáculo para la próxima pelea en el UFC de Edwards, pero también ha tenido dificultades para conseguir oponentes con grandes nombres o altos en la clasificación. Edwards se encuentra actualmente en una racha ganadora de 8 peleas y ocupa el puesto número 3 en el ranking oficial de las 170 libras del UFC. Además es considerado como uno de los luchadores más hábiles de la categoría de peso. Déjanos comentarios si te gustaría ver un enfrentamiento entre Colby Cointon y Leon Edwards en el peso welter. Luego de su dolorosa derrota ante Colby Cointon en la pelea estelar del UFC en Las Vegas 11, el ex campeón de peso welter Tyron Woodley envió un mensaje para sus seguidores y confirmó tener una costilla fracturada. Tyron Woodley fue dominado por Cointon durante más de 4 rounds antes de perder por knockout técnico. Tyron iba encaminado a una tercera derrota consecutiva por decisión y de nuevo no había ganado un solo round. Woodley ha perdido sus últimos 14 rounds en el octágono en las tarjetas de todos los jueces. Al término del evento y tras ser llevado al hospital, Tyron Woodley habló sobre su situación. El ex campeón parece determinado en continuar su carrera, pese a lo que opinen de Inna Wilde y algunos medios. Les agradezco el apoyo, los quiero a todos, no salió como yo quería, él es la última persona con la que querría perder. No sé cómo carajo sucedió, pero sucedió. Ahora tengo que sacudirme el polvo, sacudirme toda la mierda y encontrar una forma. Además Woodley compartió una radiografía de sus costillas para mostrar la fractura sufrida en la pelea. Radiografía de la costilla rota de Tyron Woodley. Él dijo que apareció antes en la pelea y luego trató de usar la guillotina para levantarse y explotó. Fue el mayor dolor de todos los tiempos y en este momento está de vuelta en el hotel descansando. No solo fue una forma desafortunada para Woodley de sufrir su tercera derrota consecutiva, sino que también perdió ante su rival en Covington. Ambos peleadores hablaron mucho antes de esta pelea de rencor, pero finalmente fue Covington quien se arribó al final cuando terminó con su rival, lo que podría poner a Woodley en la vía rápida hacia el retiro. El presidente del UFC Dana White dijo después del evento que hablará con Woodley sobre la posibilidad de retirarse después de la derrota mililateral ante Covington. Aunque Woodley solo ha perdido ante Cameron Guzmán, Gilbert Burns y Covington durante su mala racha, perdió cada ronda de esas peleas y ya es difícil tenerlo como un contendiente en el peso Walter. Comenta que crees que será lo próximo para el excampeón Tyron Woodley. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.